Música Para que en este día una vez más podamos demostrar el cariño y tu amor que has derramado en todos nosotros Unidos con un solo sentir de poder ser respetados en esta bendita nación Y que cada uno de nosotros tenemos la esperanza y la fe que Dios pueda mover el corazón de nuestros líderes En Washington para obtener una reforma migratoria Es bien importante que cada uno de nosotros sepamos que las cosas que hagamos Lo hagamos con responsabilidad, con disciplina, con un corazón de paz Y respetando toda la ley de los Estados Unidos hay que respetarlas, es muy importante eso Y que tengamos fe y que le pidamos todos los días a Dios que pueda abrir el camino Para que podamos caminar nosotros, porque con Dios todo es posible, gracias Sigan trabajando con responsabilidad, disciplina, que es lo que habla mejor de nosotros Pero cada persona que viene aquí, migrantes que han aportado muchísimo a este país Hay que defender su honestidad, su trabajo que hacen en este país Somos gente trabajadora y desde familia, así que yo creo que es un momento histórico Donde la unión esta va a mandar mensajes para el pueblo Si cuando nos unimos los latinos sucede el milagro Si es que no tengan miedo, ya hemos pasado muchas cosas Así que vamos a luchar, vamos a luchar, aquí seguiremos Donde la unión esta va a mandar mensajes para el pueblo Donde la unión esta va a mandar mensajes para el pueblo Oh, God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above.